Nuevo capítulo en Carlos Juárez, Ganslinger. Acá vamos por los polvorientos caminos del lejano oeste. Vamos a ver qué acontece en este capítulo llamado El Magnífico. ¡Uh! Ya estamos bajando Cowboys. Con esta pistola, acá tenemos que entrar a una mina. Vamos a ver, tenemos que encontrar la parte de ingreso. Hay mucha pólvora por todos lados. Te digo que está... Mirá lo que es eso, ahí empezamos. Impresionante la dinamita que hay por acá porque esto es una mina que están explotando en la fiebre del oro. Bueno, acá hay unos cuantos parapetados y acá hay que esquivarse antes que esa bala llegue. Mirá lo que es. ¡Uh! ¡Explosiones! Acá tenemos que pegar un salto. Y acá vamos agarrándonos entre estos riscos. Y acá estamos bajando gente a lo loco, te digo. Un juegazo, Carlos Juárez Ganlinger. A veces se complica un poco cuando tiene que recargar el arma en momentos cruciales. Pero bueno, es esa transición larga que le pone el programador. ¡Uh! Tremendo. Tiros por la espalda. De una manera deshonrosa. Estamos aniquilando a gente. Mirá lo que es este. ¡Uh! Tremendo, nos esquivamos. Este juego, por ejemplo, a veces tiene una cierta cámara lenta que forma parte del juego. Entonces no sabés si lo aniquilaste o es un movie. Este es el hombre de la ley. Este es el hombre de la ley. ¡Fuera de la ley! Un bribón. Henry Plummer. Acá está Henry en la que tenemos que aniquilar. Este loco entra a tirar dinamita desde arriba. Me viene tocando todo desde abajo. Siempre es más difícil luchar desde abajo. Pero bueno, así está propuesto el juego. Acá estamos en Avilene, en Kansas. Disparándole a todos los que se nos cruza. Ya ha anochecido. Tenemos nuevo nivel. Pegando, te digo, a distancia. Tengo unos combos en la que se puede mejorar el disparo. Atención. Acá vamos a contar una historia de este loco pistolero. Mirá lo que dice. Acá estaban acampando. Estaban por hacerse el churrasquito. Y 4Gamer está tirando dinamita. Acá están acampando con el fueguito. Otra de las cosas que es bravo es saber dónde están los enemigos. Porque la concentración que veíamos recién dura muy pocos segundos y se da cada tanto. Acá estamos usando las dos pistolas. Así me gustaba cuando disparaba Larita. No sé por qué le sacaron las pistolas. Bueno, acá estamos avanzando sobre el pueblo. Tenemos que ir al bar, a la cantina. Para luchar contra este pistolero que se había venido recién. Acá estoy con el Colt. Tío, me encanta. De lejos tenés mayor puntaje. Acá está la cantina. Atención. Acá hay unos cuantos enemigos. Acá estoy poniendo lo que te decía recién, pero no dura nada. Y acá hay que esquivarse de esta tremenda bala. Acá está. Primer muerto a los 15 años. Mató a un hombre por ronquer. Y a 40 por respirar. John Wisely Riding. Atención. Acá no estamos por batir a duelo. Vamos a ver qué sale de todo esto. Te digo que este es bastante rápido. Estamos apuntando que él está bastante tranquilo con los brazos cruzados. La tiene muy clara. Acá va. Slow motion. A disparar. Uh, mirá lo que es la bala esa. Me esquivé. Otra más. Uh. Ahí la disparé. Me esquivé otra vez. Impresionante el capítulo de hoy de Carlos Juárez Kalinger. Y ahora, él estaba en mi poder.